¿Quién está realmente detrás del lanzamiento de XRP? ¿Quién está detrás del lanzamiento del estándar ISO 20022? Y sobre todo, ¿qué va a ocurrir después de que el estándar esté implementado? También te voy a contestar en este vídeo a qué es lo que piensan los que están promoviendo XRP, qué es lo que piensan ellos sobre Bitcoin y Ethereum. Quizá la respuesta a esta pregunta la tengamos en el siguiente artículo de Swift. ¿Cómo la norma ISO 20022 está ayudando a BNY a navegar por los futuros de los pagos? En concreto, este banco es el manzal antiguo de Estados Unidos y es el más grande por activos bajo gestión. En este artículo entrevistan a Isabel, que es la directora de productos de este mismo banco. Y lo interesante del antiguo sistema financiero y las tecnologías de contabilidad distribuida es ver cómo hay una correlación indirecta entre uno y el otro. En concreto, podemos ver cómo Isabel trabajó desde el año 1996 hasta el año 2006 en Swift, en concreto, para el desarrollo de mensajes globales ISO 20022 para débitos directos. En concreto, en la implementación del estándar ISO 20022. Es algo que lleva más de dos décadas en desarrollo y que el proceso de implementación termina en noviembre del año 2025. Ahora mismo Isabel trabaja para el banco más antiguo de Estados Unidos, Mellon, que da la casualidad que justo su CEO, Sandy O'Connor, también está en la junta directiva de Ripple. Y Ripple, como he dicho en este canal hasta la saciedad, es parte de miembro fundador del grupo de trabajo que se ha dedicado a implementar el estándar ISO 20022 desde sus inicios. Y hay algo que es interesante que nombra en este artículo, y es el concepto de que todo esto ha salido a flote gracias, ha salido adelante gracias al Observatorio de Estados Unidos y al Payment Market Practice Group que vamos a analizar a continuación. Este es un grupo que depende directamente de Swift, pero lo interesante son los documentos que han ido presentando poco a poco. Uno de esos documentos es el que estás viendo en pantalla, donde explica con todo el lujo de detalles qué es lo que viene después de ISO 20022. Esta es una gráfica muy resumida, pero el resumen es el siguiente, en noviembre del año 2025 terminan los estándares los mensajes con el estándar MT-MX. Pero van a dar un periodo de gracia de un año más para aquellos que no estén adaptados. Y aquí podéis ver en pantalla que en rojo han puesto una cruz explicando de una forma muy gráfica que a partir de noviembre del año 2026 es cuando el sistema antiguo de comunicación, los mensajes no estructurados, van a dejar de operar. Ya he cubierto en otros vídeos que una vez el estándar de mensajería esté implementado, a través de APIs, esto lo hemos visto en diferentes documentos de R3, de Swift y de SIX, hemos visto cómo a través de APIs van a poder implementar tecnologías de contabilidad distribuida. Y la gran pregunta es, ¿cuáles? ¿Qué tecnologías de contabilidad distribuida van a poder enchufar a través de APIs a el estándar ISO 20022? No hace falta ser un lince para contestar a esta pregunta. Y lo importante de este vídeo, que es lo que quería comentarte al principio del vídeo, es quién está empujando todo este ecosistema hacia adelante. Hemos hablado hasta la saciedad del Banco Internacional de Pagos y también de The Financial Action Task Force, que se dedican al blanqueo de capitales. Pero hay un grupo menos conocido, que es The Wolfsburg Group. El grupo que estás viendo en pantalla es un grupo bastante desconocido y muy reciente. La mayoría de la gente no sabe qué es esto exactamente. Este grupo está compuesto, es una asociación de 12 bancos globales, cuyo objetivo es desarrollar marcos y orientaciones para la gestión de los riesgos de delitos financieros, AML y KYC. Y está formado nada más y nada menos que por el banco más grande de Suiza, UBS, el banco más grande de Japón, Mitsubishi, y cuatro de los cinco bancos más grandes de Estados Unidos, Goldman Sachs, JP Morgan, Citi y Banco de América. Además, también nos encontramos con un banco que no es precisamente pequeño, el Banco Santander, además de los tradicionales HSBC, Sociedad General y Barclays. Este grupo básicamente representa los intereses de los bancos más grandes en Estados Unidos y en Europa, y buscan luchar contra los delitos financieros. Y después tenemos el FATF, que es el grupo de acción financiera internacional que lidera la acción mundial para abordar el lavado de dinero y la financiación del terrorismo y su proliferación. Las tecnologías de contabilidad distribuida no van sobre libertad versus esclavitud, sino de transparencia versus opacidad. Lo he dicho en el pasado y no me cansaré de repetirlo. Va sobre hacer un sistema financiero más transparente. Y te tienes que preguntar qué rol va a tener Bitcoin en todo este proceso. Te han vendido la idea de que Bitcoin es libertad, y en realidad lo que buscan es simplemente que aceptes un concepto muy sencillo. Y es que a partir de ahora todas las transacciones sean digitales y que encima lo abraces con los brazos abiertos. Que el efectivo es malo y por desgracia muchísimas personas están cayendo en la trampa. Te han vendido la idea de que las tecnologías de contabilidad distribuida y blockchain tienen como objetivo, en concreto Bitcoin, traer libertad. Cuando en realidad siempre han ido sobre el concepto de que te acostumbres a que el dinero tiene que ser digital y que el efectivo es malo. Cuando la gente abraza conceptos como Bitcoin, lo que en realidad están haciendo es demostrar que están a favor de la trazabilidad de las transacciones, que es lo que la gente aún no ha comprendido. Y hay una diferencia, un pasito muy pequeño entre eso y las CBDCs. La persona encargada de este grupo, Wolfsberg Group, ha trabajado toda su vida en los departamentos de AML de distintos bancos. Societe General, JP Morgan, HSBC, Barclays y Yoits. Creas un problema y presentas la solución. Van a crear el problema frente al público de que ciertos activos digitales se utilizan para actividades ilícitas, para actividades como lo que estás viendo en pantalla, delitos financieros. En Europa, el banco más grande es HSBC, que trabaja para precisamente este grupo. Y también tenemos al Banco Santander, que está en cuarta posición, y Barclays, que está en quinta posición. VS está en sexta posición y Societe General, que también forma parte de este grupo, está en octava. De los diez bancos más grandes de Europa, cinco forman parte de este grupo. Y en el ranking de principales entidades bancarias de Estados Unidos, J.B. Morgan también forma parte, que es el número uno. Banco de América también forma parte, que es el número dos. Citigroup es el número tres y también forma parte. Y por último tenemos en quinta posición a Goldman Sachs. Fíjate en lo que hacen y no en lo que dicen. Están dando muchísima importancia a las regulaciones, a KYC y a ML. Y la gran pregunta es, ahora, ¿qué piensan estas mismas instituciones de Bitcoin? Sabemos lo que el Banco Internacional de Pagos piensa sobre Ripple. Forman parte del grupo de trabajo de pagos transfronterizos. Sabemos lo que piensa FATF sobre Ripple con el estándar ISO 20022. Lo hemos cubierto en otros vídeos. Y sabemos que del grupo Wolfsburg, el Banco Santander es accionista directo de Ripple. Pero, ¿qué piensa, por ejemplo, el Banco Internacional de Pagos de Bitcoin? ¿Qué piensan este tipo de instituciones, la Reserva Federal, por ejemplo, de Bitcoin y de Ethereum? Tenemos un documento traducido de la Reserva Federal de Filadelfia. Debajado de las corrientes criptográficas. El efecto oculto de las ballenas criptográficas. Recuerda que las tecnologías tienen que cumplir una función. En este caso, tanto blockchain como las tecnologías de contabilidad distribuida, que de hecho blockchain es un tipo de tecnología de contabilidad distribuida, tienen como objetivo mover valor. En este caso, hacer registros en tiempo real de asientos contables. Bitcoin no es una amenaza ni para el euro ni para el dólar. El diseño original de Bitcoin era servir de mecanismo de comunicación. Y ha habido versiones mejores, igual que ha habido versiones mejores, de el vinilo. Después vino el CD-ROM, después ha venido el MP3 y ahora estamos con el streaming. Esto no son mis palabras. Recuerda, estamos leyéndolo directamente de un documento de la Reserva Federal de Filadelfia. Entre los factores que afectan los rendimientos de las criptomonedas, la manipulación del mercado ha sido la principal preocupación de los tenedores de activos digitales. Griffin y Shams examinan el impacto de la manipulación del mercado en los precios y los rendimientos de Bitcoin, centrándose en Bitcoin que se compra a través de la moneda estable Tether, una de las monedas estables más grandes en términos de capitalización de mercado en el momento. Sus hallazgos sugieren que una gran cantidad de actividades de USDT durante el periodo analizado se utilizaron para llevar a cabo la manipulación del precio de Bitcoin. Concluyen que gran parte del crecimiento de USDT durante el auge de las criptomonedas en el año 2017 no fue impulsado por la demanda de USDT por parte de los inversores, sino por el uso de USDT por parte de manipuladores de mercado para inflar los precios de Bitcoin, lo que hizo subir el precio de Bitcoin a alrededor de 20.000 dólares en diciembre del año 2017. ¿Y qué piensa de Ethereum en en concreto este documento? Los mayores poseedores, aquellos con más de un millón de Ethereum en sus billeteras electrónicas, tienden a tener una relación positiva más grande con los retornos de Ethereum. En la dirección opuesta, por lo que los pequeños poseedores de Ethereum tienden a ser incapaces de cosechar los beneficios de los retornos y la volatilidad de Ethereum. Es decir, los retornos de Ethereum parecen moverse en la dirección que beneficia a las ballenas, pero reduce los retornos o aumenta las pérdidas para los pequeños inversores minoristas. Y con esto no estoy diciendo que el precio en un futuro de XRP no vaya a estar manipulado. Este mercado está 100% manipulado, todos los activos digitales. La diferencia entre lo que te explico yo y otros creadores de contenido es cuál es el propósito real. Te están vendiendo estas tecnologías como un mecanismo de libertad, con la idea de que vas a ser más libre, cuando en realidad lo único que buscan es que todo sea muchísimo más traceable. Y con esto no estoy diciendo que el precio de XRP no vaya a estar manipulado en el futuro, porque de hecho, si el precio de XRP sube, será porque viene por la utilidad del mercado tradicional, el de los bancos comerciales y los bancos centrales. Simplemente pretendo hacer hincapié en qué historia te quieres creer. Van a venir los reyes magos, es cierto, pero ¿quieres pensar que los reyes magos existen? ¿O quieres pensar que los reyes magos son los padres? Pues esto es un poco la diferencia de narrativa que hay entre algunos creadores de contenido y otros que te hablan de la realidad, de cómo funciona este mercado, de cuál es la motivación real detrás de que esto se adopte de forma masiva, que no es más que beneficiar a los bancos. Podemos reducir sus costes, hacer que cada vez menos empleados estén trabajando en este tipo de infraestructuras tradicionales, optimizarlo porque saben que en un futuro van a tener que empezar a competir contra Twitter, contra Facebook y contra el resto de grandes empresas tecnológicas que a día de hoy ya hacen que el 11% de sus beneficios vengan del sistema financiero tradicional. Y esto no ha hecho más que empezar. Recuerda, no te creas absolutamente nada de lo que te estoy contando, desarrolla tu propio criterio y llega a tus propias conclusiones. Pero la diferencia entre lo que te explico con XRP y Bitcoin, y repito, no le deseo ningún mal a Bitcoin, es que si XRP sube de precio no es porque tú compres, es porque los bancos centrales y los bancos comerciales lo van a utilizar como Internet. Van a tener su intranet particular, sus leyes privados para sus CBDCs, porque obviamente no quieren que toda esta información sea pública. Pero igual que con los bancos tradicionales tienes un intranet que utilizan ellos para sus comunicaciones internas, luego tienes un Internet público donde los bancos se comunican entre sí. Pues en eso consiste precisamente XRP-L. Va a ser el Internet del valor entre los bancos. Y Bitcoin tiene como objetivo en toda esta historia que la población se acostumbre al concepto de la trazabilidad porque hace falta por tu seguridad. El dinero va a ser digital. La pregunta es en qué formato crees que va a ser. Si te ha gustado este vídeo y quieres que cree contenido parecido, ponmelo en los comentarios y crearé más vídeos en esta línea. Esto es todo por ahora y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.